Muy buenos días amigos y amigas de este programa El Silencio de un Pueblo. Hoy volvemos, regresamos a la Villa Paziega por excelencia, la Vega de Paz. Hemos estado en dos ocasiones y hemos hecho dos de sus barrios más importantes, como pueda ser el de Yera y el de Víaña. Quedan otro par de barrios que creo que son de los más importantes, como es el de donde nos encontramos hoy, Pandillo, o puede ser también Candolías. Nos faltan aún de hacer, pues hoy vamos a dedicar este reportaje al de Pandillo. Y vamos a tener a la misma persona que tuvimos en los dos barrios anteriores, en el de Víaña y en el de Yera. Él es Tomás. Tomás, buenos días. Buenos días amigo. Creo que es uno de los barrios donde, con los otros dos que ya estuvimos, en donde más paseo ha vivido o sigue viviendo. Bueno, pues están las normativas, casi viene siendo por un estilo. O sea, decir la Vega de Paz, barrio de los más importantes, Pandillo, yo creo que es uno de ellos. Yo, para mí, es Yera. Ahora cada cual lo puede mirar a su manera. A lo mejor quizás yo o mucha gente diga Pandillo porque por aquí baja el río Paz, nada más que hacen acera y arriba, en el churrón de Agualto, y baja por aquí y quizás por eso, porque le da vida a este valle. Sí, pero también el barrio de Yera está el túnel de la Angaña y destaca de Trueba que baja también al río Paz. Viene siendo el mismo. Bueno, pero aquel es un afluente del Paz. Bueno, vamos a dejarlo cuál es más importante y cuál no. Son dos barrios de la Vega de Paz, barrios que hace 50, 60 años, pues tenían un montón de gente, un montón de nativos, de pasiegos. Y a día de hoy, rara es la cabaña en la que nos vamos a encontrar gente. Me gustaría, ahora que vamos a comenzar a hacer el reportaje, me gustaría en alguna de ellas localizar algún paseo y hablar con él. Pero Tomás, creo que a lo mejor va a ser casi que imposible. Bueno, alguno vamos a encontrar, si Dios quiere. Pero vamos, ni la décima parte de cuando tú eras un crío. No, pues aquí en este barrio viven tres o cuatro, no viven más. Y además, muchas cabañas se han vendido a gente de afuera, las han rehabilitado y si vienen fines de semana gente de afuera, ya no son pasiegos. No, aquí ya luego hay más de fuera que pasiegos. Este barrio, Tomás, cuando tú eras un crío, este barrio funcionaba como el de Yera, como el de Víaña. No había escuela, los niños tenían que bajar hasta la Beca de Paz. No, bueno, en el barrio había, aquí en Portilla, había una escuela. En este barrio había una escuela. Sí, aquí después ya era en el pueblo, pero aquí también, igual que en Yera, que hay en la cantina Yera y en Víaña también. Así abulto, hazme una comparativa de gente, de niños y de gente en general, que había cuando tú eras un niño y lo que hay ahora. Pues ahora, no te digo, hay cuatro y entonces en este barrio de Pandillo habría pasado niños, pues igual iban al colegio 80 niños o más. Y en el de Yera igual, y en el de Víaña ha aparecido también. Y después en lo que es la plaza de la Vega, pues ahí iría, allí puede, entre uno y yo, seguramente que pasaría de cien también. Que estos barrios y lo que es la Vega en general, la Vega de Paz, el futuro pasa, yo creo, por el turismo, porque esto es muy complicado de trabajar. Aquella gente de aquellos años lo trabajaba, porque era todo a dalle, todo cuestas, pero ahora es un poco inviable, ¿no?, el ponerte a trabajar. No entra maquinaria en ningún sitio. Y no se hagan la día a dalle. Con el dalle, como dicen, la guadaña, ya nada. Yo cegaba de día y cuando no me daba de día, el día que no me daba de sí, cegaba hasta de noche. Yo cuando venía el sol me tiraba a perdidas. Y ahora a perdidas no se tira nadie. Ahora es la maquinaria y encima el tractor y vivir bien. Pero lo que te digo, Tomás, que no entra la maquinaria prácticamente en ningún sitio aquí. Por lo tanto, el futuro en tema de ganadería, complicado. Complicado, sí, pero es que es complicado por muchas cualidades. Una cualidad es que ahora el ganadero vive de otra manera. Ahora vive como un señorito y tiene subvenciones. Mientras tenga subvenciones, chapó. Pero el día que se quiten las subvenciones, no sé. Esto, si no, el turismo, yo creo que aquí el turismo es donde va, yo lo veo. Va a ser la salvación de estos valles. De los valles, de los valles aquí, de los valles pasiegos. Es como cuando te referí que aquí se habían puesto sobaos de la Vega de Paz, pues igual hoy había, puede que habría 5.000 personas trabajando. Bueno, pues en los tres reportajes, este es el tercero que hacemos con Tomás, nos hace hincapié en que aquí debiera de haber unos obradores de sobaos, puesto que aquí fue donde se comenzó, donde se empezó a hacer este manjar, que es el sobao pasiego. Bueno, vamos a comenzar a hacer el reportaje. Como digo, estamos en... Si entramos por la Vega de Paz, hay unos 7, 8 kilómetros, todo lo que es el bar... 6 kilómetros, me corrije Tomás, 6 kilómetros de pandillo hasta donde nos encontramos, que su nombre es el Puente de la Estivera. ¿Qué es lo que ocurre aquí en el Puente de la Estivera? Pues que tenemos dos vertientes. La una se llama Ruyemas y la otra, que tenemos a mi derecha, arriba, Aguasal. Y ahí en Aguasal está el nacimiento del río Paz, el churrón de Agualto por donde se descuelgan las aguas. Ese es el comienzo y el nacimiento del río Paz. Pues vamos a comenzar por aquí, desde el Puente de la Estivera, que es donde nos encontramos, hacia abajo, hacia la Vega de Paz. Perdón, Tomás. El río Paz son tres ríos. Sí, se juntan aquí abajo. Para que se juntan y abajo. Pero es Pandillo, Llera y Viaña. Esos son los tres ríos. No tiene ninguna diferencia, de nada. Pues vamos a comenzar, como digo, desde el Puente de la Estivera, hacia abajo, dirección la Vega de Paz, y a ver qué nos sale. Muy bien, Tomás. Esta es la casa, la Estivera, la última del barrio Pandillo. Que está habitada. Está habitada. Aquí vive un... Taluchi. Un pasiego, Luchi. Estamos viendo que tiene gallinas por ahí sueltas. Como tiene que ser. Exactamente. A la pura naturaleza. Y ahora, Tomás, vamos a echar una jera donde se juntan los ríos. ¿Vale? Vale. A ver, Tomás. Este es el río Paz. Este es el que se... Aquí abajo se une con el río Llamas. O sea, el río Paz que acaba de nacer ahí arriba a nada. Sí, a tres kilómetros. Y aquí tenemos el de Ruyemas que se junta con el Paz. Y a partir de aquí, este de Ruyemas pierde su nombre. Y es el río Paz el que ya discurre por todo el barrio de Pandillo. Y es el río Paz. Aquí tenemos ya el río Paz. Una vez que el Ruyemas le entregó sus aguas. Bueno, esta también, Tomás, es aquí de la Estribera. Esta la compró unos señores de Madrid y vienen aquí mucho aquí. ¿Esta, Tomás, era una cabaña, cabaña o era una cabaña vividora? No, era una cabaña. ¿Cabaña? Sí. ¿Aquí no vivían los pasegos? No, bueno, vivían cuando estaban con el ganado nada más. Aquí el pasego iba por donde iba el ganado. ¿Y esta cabaña ya fue vendida hace mucho? Sí, hace bastante. Hace 20 años igual. Es una cabaña muy bonita, ¿eh? Sí, no, la han preparado, está preciosa la cabaña. Y la compraron unos madrileños, que vienen mucho, claro, el sitio es precioso. Sí, es que sí. Pues a escasos 15 o 20 metros vienen el río Paz, que lo tenemos aquí mismo. Voy a coger una imagen de él. Aquí tenemos el río Paz. Aquí tenemos el río Paz, muy cerca de su nacimiento, y ahí tenemos la cabaña. Mira, Tomás, aquí se llama vea redonda. ¿Esta cabaña que tenemos de fondo? Sí, y aquí de frente hay unos pozos preciosos. Y hay de frente, hay dos cabañas que verás aquí de frente, y esas cabañas son mías. Aquellas que están atrás en aquella ladera. Sí, exactamente. ¿También tienen nombre? El Cutiro. ¿El Cutiro? Sí. Así las veo, dos. Y ahora... Y esta que tenemos aquí, me has dicho que se llama Vía Redonda. Vía Redonda. Y pasa el río Paz junto a ellas. Exactamente. ¿Estas cabañas, viven pasiegos en ellas ahora mismo? No. Vive un chaval, un chaval vive aquí. ¿En esta? Sí, en esta vive aquí un chaval. Y cuando tú eras joven, aquí has conocido viviendo más gente, sí. Bueno, en todas. En todas. Y ahora te voy a decir, mira, esta cabaña, pues se vendió... en 700.000 pesetas. ¿Hace muchos años? Sí, y el señor que la vendió, decían aquí los pasiegos, voy, la ha hecho gorda, la ha hecho gorda vender esa cabaña y comprar en Toranzo una... que allí no mantiene un burro. Y resulta que esta hora, pues, no sé, valdrá sobre 120.000 euros, por ahí, y la otra vale medio millón de euros. ¿La de esa emisión de Toranzo? Sí. O sea, el señor de tonto no tenía nada. El señor de tonto no tenía un pelo. Y pasando por aquí el río Paz, el otro día en Víaña, vimos unos pozos y unas cascadas muy bonitas. El río Paz por aquí no tiene pozos, ¿no? Bueno, aquí tiene unos pozos fabulosos, ahora los vas a ver, que pegan, mira, a las fincas mías y aquí a esta vea redonda. Pues vamos a ver esos pozos. ¡Gracias! Mira, Tomás, esta es de las pocas cabañas ya que quedan habitadas por Pasiegos. Está reformada y aquí vive el año entero un tal Horezo. Una auténtica cabaña pasiega, ¿eh? Sí. Bueno, pues aquí encontramos una de las cabañas, de las pocas, que vive ya un pasiego en ella. Además me lo conozco, vamos a hablar un poco con él. Además lo conozco hace años, él es Tomás. Tomás, buenos días. Buenos días. Vaya cabaña, vaya sitio más bonito que vives al lado del río Paz, ¿eh? Bueno, a ver si me entiendes. ¿El río en el invierno cuando se enfada suele salirse a la finca tuya o no? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Ya te digo, o sea, he entrado por algunos otros sitios y por la punta de la finca arriba he entrado a la carretera. Oyes, Tomás, y... Y aquí por la puerta de abajo he entrado a otra finca. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Que aquí, en la beca, casi todas las cabañas suelen tener su nombre. ¿Esta tiene nombre, esta cabaña? Estamos en... Estamos en pandillo, pero... Sí, esta cabaña le llaman la finca el Molino. El Molino. ¿Por qué hubo por aquí algún Molino? Hubo un Molino antiguamente. Sí. Ya te digo. Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar con la zona pasiega, Tomás? Cada vez quedan menos pasiegos, menos vacas... Menos y todo. Se está abandonando todo. Es que todas estas cuestas, todas estas cuestas... Ya está. Hace años se segaban a valle y el pasiego estaba... Segaba y no pasaba nada. Pero ahora si no entra la maquinaria... No, si no entra la maquinaria... La gente joven no quiere. Nada. Ni sabe ni explicar a valle siquiera. ¿Y qué crees que va a pasar con toda la zona pasiega? Porque la mayoría son cuestas, Tomás. Ah, pero es que las... Pazan las vacas de monte. Se hará monte. Sí, y ya te digo. Lo que pazcan bien y lo que no, ahí se queda. Ahí se queda y abandonado. La mayoría del pueblo está abandonado ya. Y Tomás, y los precios... Imagínate de cuando tú eras un crío... ¿Se vivía mejor? ¿Valían más los animales de lo que valen ahora? Cuando yo vivía... Se vivía mucho mejor que ahora. Que ahora de lo que han cambiado el lebro... Lo han matado entero. Más difícil. Más difícil. Que ahora... Dibas con... Antes quedan... 50 euros. Que son 8 mil y pico pesetas. Y se hubiera escaseo de comida para la semana. Y ahora vas... Y lo coges de la mano en dos bolsucas y no te acargan. Con 50 euros compras dos paquetes de harina y poco más. Eso. Y un litro de zaiti. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, tú naciste entre vacas. Te has creado toda la vida con vacas. Sí, sí, toda la vida. ¿Te ha gustado, Tomás, estar con vacas o te hubiese gustado trabajar en otra cosa? Pues hombre, yo... El oficio mío fue el de vacas toda la vida. Sí, pero te ha gustado. Sí. O sea, nunca te dio... Voy a probar en otra cosa. No, nunca. Hubo una época, Tomás, que de eso te conozco yo. Hubo una época, pues allá en el siglo pasado, en los años 60, 70, que se bajaron muchos pasegos para abajo, para el valle. En este caso, a Castillo Pedroso. Tus padres se bajaron allí. Mis padres bajaron, pues, el año 48, por ahí. ¿Por qué se iban de aquí los pasegos? Porque era terreno muy duro este, para trabajarle. Era terreno duro y, claro, y había poca... y no tenían bastante terreno para darles al ganado. Y alquilaban fincas por allí. Alquilaban fincas. Que luego muchas de ellas las compraron. Algunos sí. Que el pasego ahorraba dinero y luego las compraba, ¿eh? Claro. Sí, sí. Pues, Tomás, nada, voy a seguir haciendo el reportaje de este valle de... Sí. Pandillo. Ya. Y nada, ahí veo que tienes... Ahí veo que tienes cebillas en el balcón. ¿Las haces tú, Tomás? Sí. Ahí veo que tienes una buena colección de ellas. No, hay pocos ahí, hombre. No hay más que cinco. Cinco o seis. Pero bueno, que hay gente... La gente joven no lo sabe hacer eso, ¿eh? La mayoría nada. Necesito una llaveja o una cebilla. ¿Tú tienes hijos, Tomás? Yo sí tengo seis. No, tenía seis y no sé nada de eso, se me quedan cinco. Cinco. ¿Y les gustan las vacas o se están buscando la vida por otro lado? No, a lo entiendes, están con vacas. ¿Con vacas todos? Sí. ¿Les gusta? Sí, ya te digo. Con lo duro que es, ellos tiran para adelante con ello. Sí, ellos con vacas están todos. Bueno, pues nada, que les vaya bien. Y a ti nada, Tomás, muchas gracias por haberme atendido, ¿vale? Bueno, de nada, hombre. Y, pues, a vosotros me llamaba a Manuel. Que la hija está casada con hijos y sus, con hermanos y sus de casa sola. Mira, Tomás, estas fincas son mías. Hay tres cabañas, una casa vividora y se llama Alcutiro. Es pega a los pozos que hemos estado antes viendo. Sí. Y veo que las tienes a la venta, Tomás. Sí, las tengo a la venta. Y nada, esto es un lugar precioso. Mira qué vistas, el Castro Balnera, que está ahí de frente. Esto es un paraíso precioso. ¿Se puede visitar la cabaña por dentro, Tomás? Sí, hombre, sin ninguna pega. Pues vamos a ello. Esto era la cocina, las habitaciones, pero ahora están con paja, que tiene aquí el ganadero. Con paja está el pajar, pero lo que era la vivienda es esto pequeñito que está ahí junto a ti, ¿no? Exactamente. Vamos a pasar a verlo. Abrimos la cocina. Ya, pues bien, mira, esto era aquí el catmastro, aquí la cocina. Y aquí dormía la familia entera. Y aquí dormía la familia entera. Así se vivía antes. Y aquí se colgaba la matanza. Oye, Tomás, no tenía chimenea, porque estoy viendo el techo. Sí, pero el techo está negro de humo. Esto no está pintado, ¿eh? No, no, esto no está pintado. Esto es negro de humo. De humo, sí. Madre mía, como para estar aquí dentro. ¿Cómo aguantabais? Pues ya ves. Y esta era la cocina. Y esta era la cocina. Bueno, pues aquí estamos viendo una vivienda de una cabaña pasiega, donde tú te criaste, ¿no? No, a esta la he comprado yo. Pero vamos, en una similar a esta. Sí, a esta la he comprado yo hace, no sé, 10 años que la compré por ahí. A ver, Tomás. Así como los problemas anteriores, esta canción está escrita por mí. Más horrible que la envidia, no hay ninguna enfermedad. Más horrible que la envidia, la envidia es un lobo herido. Y al cuello irán a por ti, por lo que tú has adquirido. Pero, pero, desde el cielo, le mandarán el castigo. Yo tengo un libro que dice, Tomás, dice, Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. ¿Tú me deseas a mí 100 millones a la lotería? Mira, a ti que te toquen 200, amigo. Ahí queda. Mira, Tomás, aquí te presento unas amigas suecas que compraron esta cabaña hace dos años. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llama? Tina. Tina. Tina, lo primero, buenos días. Buenos días. ¿Cuál fue el motivo de asentaros en la Vega de Paz? Pues, vivimos ahora mismo en Madrid y escapándonos un poco del calor en verano, aparte de que venimos veraneando en Cantabria durante los últimos años y nos encanta. Cantabria tiene grandes contrastes. Sí. Por ejemplo, de Liébana a la costa o a la zona pasiega, que es donde nos encontramos. ¿Por qué elegiste la zona pasiega? Pues, la verdad es que estábamos buscando más en la parte de Cabezón de la Sal, pero luego encontramos esto y nos encantó el paisaje, la gente, la casa, toda la cabaña, todo nos cuajo. Los pasiegos, como es el caso de Tomás, tienen fama de ser un poco acrestes, un poquitín huraños, hasta que no te conocen mucho. Sí. Por lo que estoy viendo, es muy amigo vuestro. Uh, pues sí, nada más lejos de la realidad, porque desde el primer momento nos han recibido con los brazos abiertos y la verdad es que nos sentimos muy a gusto. Este barrio, el barrio de Pandillo, donde nos encontramos, según me cuenta Tomás, en su niñez, aquí vivían 200, 300 personas, todas las cabañas había pasiegos, con un montón de hijos, en aquellos años las familias eran numerosas, y llega el día de hoy que viven cuatro pasiegos nada más, cuatro cabañas habitadas. ¿Qué opinas que es lo que va a ocurrir con esto? ¿Va a venir turismo? ¿Van a comprar cabañas, como has hecho tú, se va a repoblar, se va a mantener? ¿O dentro de muy pocos años esto va a ser todo un monte? Hombre, yo creo que sí que vendrá más gente, porque, bueno, por lo menos tengo yo muchos amigos que tiran al norte, porque el sur ya está muy poblado y hace mucho calor y mucho sol. Y sé que hay varias cabañas aquí que son de temporales, por la gente que venga. Yo espero que crezca. Pero el futuro que le ves es ese, ¿no? Porque con vacas ya, como que no. Bueno, yo por lo menos... Es un terreno muy costoso, ¿no, Tina? Para trabajarlo, la maquinaria no entra en ello. Entiendo que sí. Y hace muchos años el pasiego trabajaba, pues, de cualquier manera, con sus daies, con sus burros, y ahora eso es inviable, ¿no? Ya, pues sí, desgraciadamente sí. O sea que la única salida, turismo. Turismo. Pero bueno. ¿Cómo se lo venderías a alguien para que venga y se compre una cabaña? ¿Qué le dirías? A uno de Sevilla, o a uno de Suecia, o a uno de Finlandia. ¿Qué le dirías? Paisaje precioso, gente maravillosa, y temperaturas perfectas, comida buena... Bueno, buenos restaurantes. Imagínate... Buenos restaurantes, sí. Imagínate, Tina... Bueno, un sobobos. ¿Qué? Tomás, no le soples, que diga ella. Tina, imagínate, bueno, que ya tienes cierta edad, sigues estando aquí. ¿Cómo se encuentra esto de servicios para que tú sigas estando aquí cómoda? Bien, hombre, hay que coger el coche para llegar... Nosotros estamos a tres kilómetros y picos de fuera de Vega de Paz, pero de servicios en Vega de Paz hay de todo. Hay farmacia, hay ambulatorio, hay tiendas, restaurantes, muchas... ¿Y hay algún autobús que sale diariamente hacia algún sitio? Pues no lo sé, la verdad. Eso no lo sabes. Bueno, como no lo has necesitado que tienes tu coche, pues Tina ha sido un verdadero placer, de verdad, y ojalá sigan tu ejemplo más gente. Vale. Por lo menos tú les has dado el pie para que lo hagan. Eso es, lo recomiendo. Muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ahí nos lleva Tomás a donde otra bonita cabaña, también comprada por algún forastero. Hay que pasar sobre un puente. Ahí tenemos el río Paz. Bueno, pues quien ha comprado esta cabaña tiene muy buen gusto. Tenemos el saliente de una roca, haciendo visera. Y quien ha comprado, como dije, esta cabaña tiene muy buen gusto. ¿De dónde son los propietarios, Tomás? De Santander. Santander. Qué bonito lo tienen, ¿eh? Marcioso. Bueno, pues entre las chicas de Suecia, que está enfrente, algo se va poblando, ¿eh? Si Dios quiere, pues esto se va a poblar. No, pues esto se va a poblar. Bueno, pues viendo algunos de estos barrios, comprendemos un poco el porqué, el porqué la juventud de aquí se va. Muy complicado de trabajarlo. Ya no se trabaja como se trabajaba hace 50, 100 años, todo manual. Ahora, o se trabaja con maquinaria o imposible, o no se trabaja. Y esto de la beca de Paz, pues eso, son laderas y laderas, cuestas. Complicado para la agricultura, para la ganadería, muy complicado. Lo único, ganado de carne. Queda muy poca gente, muy poca juventud. Y lo que estábamos viendo, cabañas que se están vendiendo a gente de afuera para venir a pasar el verano, para venir a pasar unos días, que de alguna manera se sigue manteniendo ahí algo de población. No mucho, pero algo de población. Que nada, que esto ha sido todo en este barrio de la beca de Paz, como es Pandillo, uno de los barrios importantes, como decíamos esta mañana. Y sin más, nos despedimos hasta el lunes de la semana próxima, que estaremos con ustedes, con otro pueblo y en otro lugar. Así que, hasta entonces.